Gracias por continuar con nosotros en este subprograma del día de hoy, SOS Hoy, para toda la República Dominicana a través de Canal 25 y para todo Estados Unidos 10-14 de Opium. Ustedes han visto en varias semanas que hemos estado pasando tanto promoción de flyers como diferentes comerciales, invitando a una vigilia que se va a celebrar aquí en la Ciudad de Nueva York el próximo 27 de febrero. Pues yo tengo aquí conmigo a tres de las personas responsables de esta vigilia, Jacqueline Huílamo, Yudel Catapia y la señora Nulis de Olio. Mujeres, gracias por venir hoy. Gracias a ti, Indira, por invitarnos al programa. Tú eres parte de este proyecto también, que eso es algo interesante. Pero nos sentimos contentas de que nos hayamos unificado en este sentido. Así que muchísimas gracias por darnos la participación. Una de las cosas que hablamos fuera de cámara y que le estaba externando es que esto comenzó, señores, poquito, chiquito, era algo como vamos a hacer y se ha convertido en algo grandísimo. Cuénteme cuántos grupos van, cuántas mujeres más o menos se tiene estipulado que se puedan esperar en esta vigilia. Bueno, el grupo que está unificado en esta acción de ni una menos, estamos en 129 mujeres y el acuerdo de todas nosotras es que cada una va a llevar 10 mujeres. Cuando tú haces el cálculo, por lo menos de 100 mujeres, cuando tú haces el cálculo son 1.000 mujeres. Y estamos todas entregadas en la misma línea, en la misma dirección. O sea que contando las 29, las 10 mujeres de las 29, imagínate tú hasta dónde vamos a llegar. Aparte de que a través de los diferentes programas de televisión, de radio, se han estado anunciando y la gente ha estado captando el mensaje porque llaman por teléfono para investigar más del asunto. Yudelka, esta vigilia viene a raíz del problema que estamos teniendo con los feminicidios. Pero, ¿cuál es el grito de batalla? O sea, ¿qué es lo que realmente se pide con esta vigilia? Bueno, gracias Indira por tenernos aquí en SOS hoy y a todos los televidentes que tú tienes mucho. Gracias a Dios. Pero esta vigilia, y gracias a ti, tú has sido una campeona de la vigilia también, de promoverla y de hablar de ella de una manera positiva y lo que representa realmente este acto de solidaridad con la República Dominicana y con todos los otros países del mundo. Porque tú sabes que la República Dominicana en este momento es la tercera, es el tercer país en feminicidios. Y aún así son contados menos. Pero realmente lo que queremos es hacer un grito de que las mujeres dominicanas no están solas y las mujeres del mundo no están solas y que estamos realmente preparadas para estar en esa solidaridad y para llamar la atención y para pedirle a las autoridades que realmente se apruebe una ley que pueda incluir no solamente los asuntos criminales, pero asunto criminal del acto, sino también la educación y el asunto cultural que tiene mucho que ver con la causa de esos feminicidios. Ahí estamos nos viendo en pantalla el player de la vigilia. Pueden reconfirmarme, aunque lo estamos leyendo, pero quiero escucharlo de boca de ustedes. ¿Dónde será a la hora todo, todo, todo? ¿Cuál? Buenas tardes, gracias Indira. Pues va a ser el día 27 de febrero, aprovechando la celebración o la festividad de nuestra fecha de independencia, de 5 a 7 de la noche en el Microscore Park, que está localizado en Broadway entre 166 y 167. Así es que, mejor oportunidad que esta no hay, para hacer un llamado a todas las mujeres y también a los hombres que nos acompañen ese día a nuestra vigilia. Ni una menos, basta ya, no más feminicidios. Yo me emociono porque, como dicen ustedes, he estado del principio de toda esta organización, de la organización de la vigilia y es emocionante, es emocionante ver que ya el próximo 27 ya vamos a estar ahí y está aquí. Y tú dices que 10 mujeres cada una, yo creo que vamos más. Bueno, hay muchas mujeres que han traído, que van a traer muchas más. Así es. Hay muchas mujeres que van a traer muchas más. Yo tengo muchas más mujeres que van a estar ahí, que van a traer del Bronx y de otras partes. Y hombres, y hombres, como dijo Doña Nuris, también lo somos. Gracias, chicas. Doña Nuris, yo quiero que usted me cierre esta entrevista con un mensaje a las mujeres. ¿Qué usted entiende que deben de hacer las mujeres? Bueno, nosotras las mujeres debemos todas solidarizarnos para defender nuestras vidas, para defender nuestra seguridad, para defender nuestro acceso a la justicia y también combatir fuertemente y alduamente las deficiencias del sistema judicial en la aplicación de las leyes. Así es. Contra el feminicidio. Me encanta ya. Chicas, gracias, gracias, Jacqueline, gracias, Yudelka, gracias, Doña Nuris, por habernos acompañado en esta entrevista. Nos vemos el próximo 27 de febrero. Y yo espero de verdad que todas las personas que me siguen aquí en Nueva York o que nos siguen a nosotros vayan a esta vigilia. No es solo de mujeres. Es para pelear por un problema que tenemos las mujeres, pero también pueden estar los hombres, los niños, los envejecientes, todos. Te esperamos ahí el próximo 27 de febrero. Nada, gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora vamos a dar paso a un segmento que, ja, señor, viene fuerte. El Hablando Claro del día de hoy va a estar conversando el señor Samboy sobre esto de las protestas y de las vigilias que también hay allá en la República Dominicana. Así que damos paso al señor Samboy. Gracias.